Y seguimos con la rumba espectacular Y seguimos y bailamos Con la manito arriba donde está la gente Y la manito arriba Sí, 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 eso Sí, 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 sí Sentado en un bar mis bebidas Mezclo con mis lágrimas Sentado en un bar mis bebidas Mezclo con mis lágrimas Mis amigos me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada le contesto Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que me enamoré Es que me enamoré Locamente, ciegamente La quiero como a nadie Es el amor de mi vida Yo no la busqué Simplemente sucedió Por eso estoy seguro Que lo que siento Es amor Y si fuera posible Y si fuera posible Yo me iría Al altar Y junto a mí Yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mí Yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios Me lo permita Es que me enamoré Locamente, ciegamente La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Es el amor De mi vida Yo no la busqué Simplemente sucedió Por eso estoy seguro Que lo que siento Es amor Y si fuera posible yo me iría al altar Y con tu anillo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y con tu anillo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero tener Hasta que Dios me lo permita ¡Gracias!